Así debería llamarse. Ahí está. Listo, mucho mejor. Muy bien. Vamos a empezar, por ahí en este caso estamos ingresando algunos más, espero que ingresen todos rápidamente, ya que la parte de inicio es sustancial, es primordial, para la parte del uso de la química. Cuando hablamos de química, a veces escuchamos los nombres de los compuestos químicos. Y a veces nos parecen curiosos y nos preguntamos, si existe una regla, pues la respuesta es que sí. Y también nos podemos preguntar, ¿cómo aprender esta exactamente? Dentro del curso de química nosotros tenemos que manejar, para poder averiguar cómo es esa regla, cuáles son las reglas de estado de oxidación. Estas reglas de estado de oxidación son siete, de las cuales te voy a pedir, por favor, que los tengas muy, pero muy en cuenta. La primera regla corresponde ser a una regla de sustancia simple, ¿ok? ¿Cómo reconozco yo una regla de sustancia simple? Sencillo. Cuando yo vea un elemento, ¿ok?, que esté así solo, profesor, pero yo veo que aquí hay dos, de ellos no, pero es un solo elemento, hay dos átomos de él. Cuando tú veas un elemento que esté solo, en este caso, la regla de estado de oxidación te dice de que su estado de oxidación, perdón, tiene que ser cero. Siempre. Cuando ocurren esos casos, tenemos que entender que debería ser siempre cero. Por ejemplo, digamos que yo tuviera aquí la molécula de agua, está bien, y digamos que tengo aquí una molécula de hidrógeno. En ambos casos, en el caso A y en el caso B, me doy cuenta que en el caso A hay dos elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que no está solo, o no están solos. En el caso B, me doy cuenta que sí están solo, o sí está solo. Por ende, la regla me dice que cuando yo tengo una sustancia simple, pues esta tiene que tener estado de oxidación cero, ¿ok? No te olvides que si un elemento está solo, como algunos comprenderán por ahí quizá, recuerda que su estado de oxidación es cero. No te olvides, cero. ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando un elemento está acompañado? Pues vamos a reconocer algunos estados de oxidación que debes de manejar, sí o sí. Uno de ellos vendría a ser cuando hablamos un elemento del grupo 1A de la tabla periódica llamado alcalino. Cuando hablamos de un elemento alcalino, para quienes están entrando recién estamos empezando, un elemento alcalino se le conoce a aquel que pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. Y el valor que va a tener de su estado de oxidación es más 1O. No te olvides. ¿Qué elementos están dentro de los alcalinos? Está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el france. ¿Ok? Cualquiera de esos elementos que tú encuentres y que te pregunten cuál es su valor de estado de oxidación es más 1O. Vamos a poner un caso aquí. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí al litio con el oxígeno y tenemos al litio aquí solo. ¿Te das cuenta que en el primer caso veo al litio que pertenece a ser un grupo 1A llamado alcalino? Este elemento del grupo 1A llamado alcalino, su valor de estado de oxidación tiene que ser más 1. ¿Está bien? Pero si estás solo o solo, como algunos comprenderán, recuerda que su valor corresponde a ser una sustancia simple, o sea, cero. Hay que evitar la confusión en ese lado. ¿Está bien? La confusión en ese lado. Entonces, ¿y qué pasaría cuando yo encuentre a un elemento que pertenece a ser un alcalino térreo? En este caso vendría a ser del grupo 2A de la tabla periódica. Cuando tú encuentras a un elemento que pertenezca al grupo 2A de la tabla periódica, un alcalino del tipo térreo, ¿está bien? El valor de estado de oxidación que asume es más 2. Ahí tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. A cualquiera de esos elementos que tú los encuentres acompañado de otro elemento, recuerda, por favor, que tiene que ser un valor de más 2. ¿Está bien? ¿Sí? Para poder tener en cuenta ello. ¿Y qué pasa si tú los encuentras solos? Recuerda, por favor, que solos vendrían a ser sustancias simples. No hay que confundirlos. ¿Ok? Cuarta regla. Y préstame más atención. Para quienes están ingresando, estamos viendo las reglas de estado de oxidación. De estas reglas, una de las tantas e importantes vendría a ser esta cuarta. Cuando a mí me hablen de un hidrógeno, ¿está bien? El hidrógeno siempre va a tener un valor de estado de oxidación igual a más 1. Siempre. ¿Ok? Cuando el hidrógeno, en este caso, no tenga el estado de oxidación más 1, es porque está acompañado de un metal. Porque cuando está acompañado de un metal, su valor de estado de oxidación es menos 1. Te voy a poner aquí unos casos. Mira, yo voy a tener aquí al hidrógeno, ¿ok? Acompañado de en ambos casos, en el primero, por un no metal, que es el oxígeno. Y en el segundo caso, por un metal. Generalmente el hidrógeno, repito, generalmente el hidrógeno, su valor de estado de oxidación es más 1. Solamente cuando está acompañado de un metal, que en este caso es el sodio, cambie ese valor a menos 1. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Recuerda, por favor, que cada elemento químico tiene un valor de estado de oxidación sugerido. En algunos casos, vamos a tener que aprender a deducir cuál es ese valor de estado de oxidación. En otros, vamos a tener que aprender, en este caso, a reconocer cuál es el que ya tiene. Espero en este caso, ¿ok? Espero en este caso que vayan ingresando los demás, porque quiero hacer una equivalencia. ¿Te acuerdas que cuando hiciste la clase con la profesora Jocelyn, hablabas de los electrones de valencia, cuando un elemento que intentaba llegar al octeto, cuando hacías tu configuración electrónica del 1S2, 2S2, 2P6, etc. Esos electrones de valencia tienen una relación con los estados de oxidación, que lo voy a presentar en unos minutos, esperando que algunos más logren ingresar. Vamos a tener el quinto caso, también importante, ojo, también importante. En el quinto caso, vamos a hablar acerca del oxígeno. Cuando hablamos del oxígeno, generalmente, repito, casi siempre, 99,9% de los casos, su valor de estado de oxidación es menos 2. Casi siempre. Alondra, discúlpame tu micrófono, por favor, te agradezco. Gracias. Entonces, casi siempre, el estado de oxidación es menos 2. Casi siempre. ¿Por qué casi siempre, profesor? Porque hay un caso, excepcional, pequeño, diminuto, que son los peróxidos. Cuando el oxígeno, esté como peróxido, perdón, vendría a ser menos 1. Está bien, vendría a ser menos 1. Entonces, vamos a indicar nosotros, ok, vamos a indicar nosotros, ¿en qué casos son peróxidos? ¿En qué casos son óxidos? Que también va a ser un tema que vamos a hacer el día de hoy. A ver, por ejemplo, cuando tú tengas aquí la molécula de agua, está bien, la molécula de agua, este oxígeno tiene un valor, dime cuál es ese valor, 99% de los casos, generalmente, ¿qué valor debe asumir el oxígeno? Coménteme. No hay 2. El valor que asume aquí, ¿cuál es? Usualmente, generalmente, 99% de los casos, menos 2. No te olvides, por favor. Una consulta, ¿y el hidrógeno generalmente, qué valor está asumiendo? ¿Cuál es el valor que asume el hidrógeno generalmente, más 1? Pero si estarían solos, recuerda, como algunos comprenderán, debería ser cero. Pero no están solos, están acompañados, son dos elementos. Provisor, ¿pero en qué caso se vuelve peróxido? Es uno de los temas que veremos mucho más adelante, pero me adelanto un poco. Cuando tú tengas una molécula de agua y le agregas un oxígeno, este automáticamente se convierte en peróxido. ¿Está bien? Se convierte en peróxido. Y cuando se convierte en peróxido, quiere decir que su valor se convierte en menos 1. ¿Sí? Para tener en cuenta ello. Entonces, quiero que tú ubiques, ¿ok? Un peróxido. Yo te voy a volver a comentar algo. Casi siempre, ¿ok? Casi siempre, es un oxio. Difícilmente es que encuentres a un peróxido, excepto que esté dentro del tema o el tema lo señale así. Pero difícilmente. Por el momento, vamos a asumir que ese 99% pesa. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener en gran presencia a estos óxidos. ¿Está bien? En gran presencia. ¿Sabes quién es el peróxido más conocido? Es el peróxido de hidrógeno. ¿Lo conoces? O quizás lo conoces con el nombre de agua oxigenada. Si has escuchado o has utilizado en su momento el agua oxigenada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú te haces una herida, algunos se echan el agua oxigenada y cuando sale el burbujeo, lo limpian. No, más bien el burbujeo está bien. Porque las bacterias que tú podrías tener y que por eso te estás echando agua oxigenada para poder eliminarlas, van a morir cuando ésta genera oxígeno. Llega la herida, empieza a burbujear, déjalo. Que justamente es ahí donde las bacterias irán muriendo poco a poco. A ver, para los que están entrando o para los que han entrado, estamos viendo las reglas de estado de oxidación. Estas reglas, ok, son importantes y están dentro de la tabla periódica que me va a permitir a mí, es como si fuera tu inglés básico. Me va a permitir a mí poder realizar lo que más adelante voy a hacer la nomenclatura. ¿Está bien? Mira, aquí está el agua que yo justo te comentaba combinado con un oxígeno te da el peróxido. Él es el peróxido hidrógeno o conocido como agua oxigenada. ¿Está bien? Y te he mencionado que el peróxido hidrógeno, en este caso el oxígeno, su valor es menos uno. Ya que estamos, espero yo que la mayoría, voy a hacer aquí un pequeño alto e indicar lo siguiente. ¿Te acuerdas tú? Porque no creo que te hayas olvidado, dudo que la profesora de la semana pasada haya sido tan rápido que se haya olvidado usted. Cuando usted hace la estructura de Lewis de esta molécula, primero tiene que evaluar, a ver, pongo el primer caso, el carbono tiene seis, tú sabes esto, uno S2, ¿qué sigue? 2S2, y acá vendría a ser 2P2, ¿cierto? Sí. Una pregunta, tú no escoges el nivel más alto y en el máximo nivel, ¿cuántos electrones tienes? En total. Seis. Perdón, en el máximo nivel, ¿cuántos electrones tengo en total? Cuatro. Y esos cuatro, ¿te acuerdas tú que la semana pasada la profesora realizaba la estructura de Lewis? Y si no, pues ahí lo estoy haciendo. Y en el caso del oxígeno, que tiene ocho, tú haces lo mismo, ¿no? Esto ya la semana antepasada. Uno S2, dos S2, dos P4, perdón, porque quieres tener ocho. Ahora dime, por favor, ¿cuántos electrones hay en el máximo nivel? Seis. Ahora son seis. Y tú pones al oxígeno y le pones ahí sus seis, ¿no? Una pregunta, todos los elementos de la tabla periódica con excepción de los gases nobles, ¿a cuántos electrones de valencia quieren tener alrededor? ¿Qué cantidad? ¿Te acuerdas cómo se llamaba eso? El octeto. ¿Sí? ¿Te acordaste? El octeto. Quiere decir que si yo pongo una estructura, mira, por favor, aquí, el carbono tiene cuatro electrones de valencia. Los pongo aquí, uno, dos, tres, cuatro. Pero el carbono dice, hey, yo quiero tener ocho porque quiero llegar al octeto. El oxígeno le dice, mira, ¿sabes qué? Yo puedo tener seis. ¿Qué te parece si te presto dos? ¿Qué es lo que puedo prestarte? Y el carbono le dice, gracias. Ahora tengo seis. El otro oxígeno le dice, mira, yo también soy bueno, te presto dos para que completes sus ocho. Pero déjame decirte que yo debo tener seis. Listo. ¿Está bien? Y así, el carbono va a tener ocho en total. Pero como ellos están formando un enlace del tipo covalente, tú recordarás que la semana pasada, el sábado pasado de la mañana, realizaste los enlaces y entre ellos hablaste del enlace covalente que era la unión de dos no metales. Aquí voy a tener, por ejemplo, un doble enlace, un enlace covalente entre el oxígeno y el carbono. Pregunta. A ver, hago una ruptura acá. Ahí viene la pregunta. Si hago esta ruptura, te pregunto, ¿el carbono cuántos electrones está ganando? ¿Qué cantidad de electrones? Muy bien, está ganando cuatro. Ese es su estado de oxidación dentro de las reglas que estamos analizando. ¿El oxígeno cuánto se está perdiendo en la ruptura? Ese es su estado de oxidación. Cuando tú hacías los electrones de valencia, cuando la profesora de la semana pasada hacían la configuración electrónica y se acaban estos electrones de valencia, en el caso del carbono vale cuatro. ¿Te has dado cuenta que aquí tiene cuatro electrones para compartir? En el caso del oxígeno vale dos. ¿Te has dado cuenta que aquí tiene dos electrones para compartir? Y en el caso, si hablo del estado de oxidación, el cual es nuestro tema del día de hoy, ¿te has dado cuenta que el carbono vendría a ser más cuatro y el oxígeno vendría a ser menos dos? ¿Se parece la valencia con el estado de oxidación? Claro que sí, pero no quiere decir que son lo mismo. La valencia quiere decir compartir electrones. El estado de oxidación quiere decir gana o pierde electrones. Muchos libros y lamentablemente suelen incurrir en ese problema es de que cometen el error de igualar el electrón de valencia con el estado de oxidación. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es la incursión de ese problema? Que confundimos los conceptos. Se parecen, profesor, pero el carbón es cuatro, el carbono, perdón, el carbón es cuatro, el carbono, pero es cuatro y el estado de oxidación es más cuatro. ¿Cuál es la diferencia en el signo? ¿Te has dado cuenta que en un caso puede ganar o puede perder y en el otro caso comparte? ¿Está bien? ¿Por qué te pongo esta situación? Porque cuando tú escuches o leas un libro que te indique la valencia es más dos, perdón, la valencia no tiene carga, la valencia comparte, pero ya más o menos tú te advierto, ¿no? Que en este caso algunos libros incurren en ese problema. Muy bien. Regla número seis. En la regla número seis indica ser las sustancias neutras. Una sustancia neutra es aquella donde tú vas a sumar toditito los estados de oxidación y te tiene que igualar a cero. Tienes que sumar toditito los estados de oxidación y te iguala a cero. No te olvides. Esa es la regla que tú tienes que indicar en este caso en las reglas de estados de oxidación como sustancia neutra. Una pregunta, chicos, ustedes sí lo saben, son los máximos. ¿El oxígeno qué valor de estado de oxidación tiene? A ver, generalmente, 99% no hay de los casos. ¿Cuál es su valor? A ver, ¿los escucho o los leo? A ver, ¿los escucho o los leo? ¿Cuál es el valor de estado de oxidación del oxígeno es menos 2? ¿Cuál es el valor de estado de oxidación del hidrógeno? A ver, ¿los escucho o los leo? Generalmente, yo te he mencionado que generalmente es más 1. ¿Está bien? En el caso del carbono, que yo recuerde, gracias Michael, no hemos dicho cuánto es su valor? Para nada. Así que vamos a ponerle X, ¿está bien? Existen dos maneras de poder encontrar los estados de oxidación. Te presento una. La primera es sumar todos los valores, porque eso es lo que hemos dicho, sumar todos los valores e igualarlos a cero. A ver, tengo yo acá dos hidrógenos, cada hidrógeno vale más uno, sería dos por más uno. Cada carbono que vale X más X más cada oxígeno que vale menos dos, pero ¿cuántos oxígenos hay? Existen tres. Por ende, sería tres por menos dos y todo lo igualo a cero. Después lo opero matemáticamente. Aquí me da dos más X más menos seis igual a cero. Acá sería dos más X, este menos seis pasa al otro lado como más seis, dos pasa a restar y X me quedaría igual a cuatro. Esa es una forma. Yo te voy a mostrar de una manera diferente, un poco más rápida, del cual te pido también que pudieras utilizarlo, porque esa es la idea. Por ejemplo, cuando yo tenga, uy, no me está permitiendo, un momentito, por favor, voy a volver a compartir. Cuando yo tenga, por ejemplo, chicos, a ver, espero que esta vez sí, no me permite, muy bien, no hay problema, no hacemos problema. Una manera bien rápida de poder hacer en este caso, ok, una manera bien práctica de poder resolver esto sin hacer toda esta operación matemática es de la manera siguiente. Mira, me salió cuatro, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo, por ejemplo, digamos, voy a tener la molécula H2SO4? ¿Está bien? Les vuelvo a preguntar, ¿cuánto vale el estado de oxidación del oxígeno? ¿Podrían, por favor, comentar? Menos dos. Muy bien, algo que todos debemos tener claro. ¿Cuánto valía el hidrógeno generalmente? Más uno. Más uno, correcto. De la azufre, yo no lo sé. Una forma de poder hacerlo es dos por uno más X más cuatro por menos dos lo iguala a cero. Está bien. Pero, ¿por qué no hacemos esto que podría hacer una manera bien práctica? Si todo tiene que igualar a cero, acá sería cuatro por menos dos menos ocho. ¿Está bien? Cuatro por menos dos menos ocho. Se supone que al otro lado tiene que haber un más ocho para que sumando él con él me tiene que dar cero. ¿Correcto? Si dos por uno es aquí dos, ¿cuánto tiene que ser X, chicos? Para que sumado este dos me dé ocho. Más seis. ¿Sí? Esa es una forma bien práctica del cual vamos a ir practicando que de alguna u otra manera te permitiría, ¿ok? Te permitiría en este caso digamos realizarlo de una mejor manera. Digámoslo así. ¿Ok? Digámoslo así. La siguiente y última regla que tú tienes que tomar en cuenta es la que viene, la regla número siete. Es la que también vamos a detallar en algunas cosas y nos va a servir. El cual vendría a ser los compuestos iónicos. Un compuesto iónico quiere decir que cuando yo sume los estados de oxidación de un elemento estos tienen que ser igual a la carga. ¿Te has dado cuenta que a diferencia de la anterior que era igual a cero estos tienen que ser igual a la carga? ¿Está bien? Mira aquí por favor a diferencia de los anteriores este tiene una carga de menos tres. Tú debes de reconocerlo incluso como una carga en este caso como un anión. Vuelvo a repetir ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos dos. Menos dos. Del fósforo no lo sé. Como ves una sustancia iónica todo igual a cero. Sería fósforo que vale X más cada oxígeno que vale menos dos pero hay cuatro oxígenos sería más cuatro por menos dos igual a menos tres que es la carga. Lo demás ya es matemática simple. Acá me estaría dando menos ocho igual a menos tres menos ocho pasa al otro lado y X me estaría dando como igual a cinco. Cinco positivo. ¿Sí? Entonces se entiende más o menos que las reglas de estado de oxidación me están ayudando a mí para poder reconocer y saber con qué elemento o qué elemento perdón está utilizando qué carga qué estado de oxidación. Te pido por favor que esto lo tengas muy claro porque más adelante se va a volver a tomar en cuenta la regla de estado de oxidación y por ahí se le va a indicar chicos ¿se acuerdan cuánto valía el oxígeno? Y tú ya tienes que recordar. ¿Ok? A ver voy a poner en práctica con algunas preguntas que están aquí. A ver chicos la primera pregunta ¿qué valor tiene qué valor de estado de oxidación tiene cada uno de ellos? El nitrógeno el oxígeno y el bromo. En el caso del nitrógeno ¿qué valor tiene? Está solo como algunos comprenderán y si está solo ¿qué valor de estado de oxidación debería tener? Uno No Cuando está solo muy bien como algunos comprenderán debe ser cero cada uno de ellos me doy cuenta que está solo por ende debe ser cero pero yo me doy cuenta que aquí hay dos hay dos átomos de nitrógeno dos átomos de nitrógeno pero sigue siendo un solo elemento ¿está bien? Tenga en cuenta eso Aquí veo ocho átomos de azufre pero sigue siendo el mismo elemento Tenga cuidado Siguiente ejercicio para su vida de la moral dice Determine el estado de oxidación del nitrógeno Pregunto otra vez ¿cuánto vale el oxígeno chicos? ¿Qué valor tiene el oxígeno? Perdón ¿el oxígeno? Más uno El oxígeno recuerden por regla es Menos dos El nitrógeno ni idea y tú sabes que todo tiene que sumar igualar a cero ¿no? Como acá tengo dos nitrógenos vendría a ser dos por X más cinco por menos dos y todo igual a cero Acá me estaría quedando menos diez que pasa al otro lado como más diez el dos pasa al otro lado dividiendo y me quedaría cinco ¿Está bien? Espero que esté quedando claro En este compuesto vamos a ver cuáles son o cuál es el estado de oxidación del carbono Yo te comento que el carbono puede trabajar con dos valores más dos o más cuatro La idea de este tema es reconocer con cuál está trabajando Por ejemplo el oxígeno ¿Qué valor tiene chicos? ¿Qué valor de estado de oxidación presenta el oxígeno? Hasta el causante Menos dos Y el hidrógeno presenta más uno El carbono ni idea Aquí vendría a ser dos por uno más X que es el carbono más tres por menos dos y todo igual a cero ¿Ok? Acá me queda dos X acá menos seis igual a cero Acá sería menos seis pasa como más seis y dos pasa en este caso a restar a ese seis quedándote cuatro Eso vendría a ser la regla de estado de oxidación con respecto a los compuestos neutros ¿Y qué pasa cuando tengo una sustancia iónica? Mira aquí por favor Voy a tener yo una sustancia iónica porque tiene carga usualmente cuando a ti te venga de esta manera rayitas quiere decir que cada rayita vendría a ser un menos uno ¿Está bien? Vendría a ser un menos uno Entonces como hay dos rayitas vendría a ser en este caso menos dos Vamos ¿El oxígeno cuánto valía? Perdón ¿Se acuerdan? Menos dos Menos dos Nos tiene que quedar clarísimo el hidrógeno más uno generalmente El azufre ¿Sabes que el azufre puede trabajar con dos con cuatro o con más seis? Por eso es que no sabemos Vamos a recién a deducirlo Acá vendría a ser X Acá hay cuatro oxígenos cuatro por menos dos que sería menos ocho y acá sería igual a menos dos Está bien porque es igual a la carga Así que el valor de X vendría a ser más seis del dos cuatro y seis que te comenté está trabajando con el más seis Muy bien Hasta aquí con respecto a la regla de estado de oxidación ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sin ningún problema? Espero que sí porque vamos a realizar ahora algunos ejercicios para practicar y luego vamos a entrar a la parte base que vendría a ser la parte final que es la nomenclatura que es lo que nos interesa A ver vamos a practicar un poquito aquí ¿Ok? Vamos a practicar aquí Completa la cantidad de átomos no te piden elementos átomos hay que tener cuidado Cuando hablamos de átomos se repiten se pueden repetir puede haber por ejemplo ocho, diez, veinte de un átomo no hay problema pero cuando te hablan de elementos pueden venir varios de estos te dice tengo acá el monóxido de dipotasio ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Cuántos oxígenos encuentras ahí? Solamente uno ¿Correcto? Un átomo de oxígeno un elemento de oxígeno ¿Cuántos átomos de potasio encuentras en esta molécula chicos? Dos Dos Reconocemos a los átomos Vayamos a esta parte ¿Cuántos átomos de oxígeno encuentras aquí por favor? En el Na2CSO4 Sulfato sódico Cuatro ¿Cuántos átomos encuentro en el átomo de azufre? Dos Uno Un átomo de azufre ¿Cuántos átomos de Na que vendrían a ser sodio encuentro en esa molécula? Dos Dos Y si yo le preguntara ¿Cuántos elementos encuentro ahí? ¿Cuánto sería la respuesta? Veo que el sodio es un elemento el azufre es un elemento y el oxígeno es un elemento solamente son tres Mucho cuidado ¿Ok? Cuando a mí me digan que tengo una sustancia binaria quiere referirse a dos elementos no la cantidad de átomos dos elementos Así que en el CO2 dime tú por favor ¿Será un binario o el caso del ternario quiere decir que es cuando sea de tres elementos a más? En el primer caso CO2 ¿Binario o ternario chicos? Binario Binario Tiene que ser Hay que reconocer esto por favor Segundo caso SO3 ¿Binario o ternario? Binario ¿Qué sería? Binario Son dos elementos pero por eso no son dos elementos tres átomos de oxígeno que es diferente Tercer caso ¿Binario o ternario? Ternario 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 Claro El último caso que es el sulfato de calcio ¿Binario o ternario? Ternario 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 No te olvides por favor que esto nos sirve de alguna u otra manera de una forma práctica para poder ordenarnos en lo que correspondería ser el indicio de la nomenclatura química y orgánica que empezamos con esta primera regla A ver hagamos algunos ejercicios me dice hay el estado de oxidación en cada caso del sodio y del bromo en el primer caso ¿cuánto vale el estado de oxidación del sodio? A ver ¿cuánto vale el oxígeno? Menos dos ¿Qué valor tiene el oxígeno? Menos dos El sodio digamos que podría saberlo directamente en este caso le pongo un x acá sería dos por x más menos dos igual a cero El siguiente me vas a indicar tú este ya aquí me queda dos x este menos dos pasa como dos y acá x me quedaría uno ¿cierto? En el segundo caso ok yo sé que el hidrógeno vale más uno pregunta ¿cuánto tiene que valer el bromo como estado de oxidación? Si el hidrógeno sabes que es más uno ¿cuánto tendría que ser en el próximo? Menos dos Si yo le pongo por ejemplo como me indican vamos a poner ahí no hay problema menos dos recuerda que ambos tendrían que sumarse e igualar a cero y creo que no van a llegar a cero ¿correcto? Así que no sería menos dos ¿Qué valor sería para que al sumarse se igualen a cero? Si el hidrógeno es más uno ¿cuánto sería el bromo? A ver pensemos analizamos menos uno porque siendo menos uno con más uno el hidrógeno se anula ¿está bien? Entonces reconozcamos siempre las estructuras que nos dan porque de esa manera vamos a resolver digamos los ejercicios ahora yo te voy a comentar algo eso nos va a servir bastante a nosotros para hacer lo que vamos a intentar dentro de la nomenclatura química y orgánica hacer ahora y a eso nos vamos a referir a lo siguiente las funciones químicas a ver todos por favor prestando mucha atención aquí que empezamos con las funciones químicas que es lo que nos va a detener por lo menos para unas dos clases más espero yo que sea una clase más cuando yo tengo un elemento metálico cualquier tipo de elemento metálico y yo lo combine con un oxígeno déjame contarte que el resultado que voy a obtener va a ser un óxido pero un óxido cualquiera va a ser exactamente un óxido metálico el cual yo voy a llamar óxido básico repito si tengo un metal con oxígeno es un óxido ¿de qué tipo? básico ó óxido metálico cualquier elemento de la tabla periódica que tú lo combines con oxígeno te da un óxido pero si ese elemento es un metal más oxígeno es un óxido básico ¿y qué pasaría si ese óxido básico tú le agregas agua? si tú le agregaras agua el producto el resultado final debería ser un hidróxido ¿está bien? repito elemento metálico más oxígeno te da un óxido del tipo básico ese óxido básico le agregas agua te da un hidróxido ¿y qué pasaría si ese elemento fuera un no metal? si ese no metal le agregas oxígeno te va a dar en este caso un óxido ácido que antiguamente se les llamaba anhídridos si ese óxido ácido tú le agregas oxígeno o perdón le agregas agua va a producir un ácido ¿está bien? un ácido en este caso el tipo oxácido ¿ok? y bueno si tú le agregas en este caso agua tienes un ácido oxácido si tú al óxido básico le agregas agua tienes un hidróxido entonces no te vayas a olvidar por favor eso es lo que vamos a hacer el día de hoy elemento metálico más oxígeno óxido básico le agregas agua hidróxido elemento no metálico más oxígeno óxido ácido le agregas agua un ácido oxácido ¿está bien? y vamos a aprender aquí la nomenclatura porque es importante que tú manejes la nomenclatura en todo esto antiguamente existía una nomenclatura antigua llamada tradicional una nomenclatura común el cual esta nomenclatura tradicional tú la reconocías por algo bien particular porque dentro de esta terminaba en oso o ico ¿está bien? podría terminar en cualquiera de estas dos cuando tú escuchabas por ejemplo el óxido ferroso el por ejemplo el ácido sulfúrico la terminación delataba el tipo de nomenclatura y este tipo de nomenclatura tenía reglas si el elemento tenía un solo estado de oxidación tenía la terminación ico y vamos a ponerlo aquí mira si por ejemplo yo voy a tener el sodio aquí que tiene un solo estado de oxidación este debería terminar en ico así que dependiendo de lo que fuera ya porque ahí voy a combinarlo con cualquier otro elemento pero en sí debería terminar en ico sódico está bien sódico si un elemento presentaba dos estados de oxidación dos estados de oxidación y vamos a poner un caso por ejemplo el hierro puede presentar más dos y más tres si presenta dos valores y trabajara con el menor este debería tener la terminación oso quiere decir que el hierro que puede trabajar con cualquiera de esos valores chicos prestando mucha atención aquí por favor el hierro digamos que trabaje con el más dos está bien quiere decir que su terminación debería ser ferroso está bien y qué pasaría si trabajara con el mayor si trabajara con el mayor su terminación muy bien debería ser ferrico simplemente le cambias el oso por el ico está bien profesor pero ahí le falta detrás algo un óxido hidróxido lo que fuera todavía no estamos hablando de funciones simplemente estamos mencionando en este caso lo que correspondría ser si un elemento tuviera tres valores y vamos a poner como ejemplo aquí al azufre el azufre puede trabajar con dos con cuatro o hasta con seis con cualquiera de ellos son tres si el azufre trabajara con el número dos que es el menor de todos la regla te dice a los dos menores anteponle o dale la terminación oso a los dos menores pero cómo los voy a distinguir decía si los dos tienen terminación os ah ya al menor 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 de ellos anteponle hipo entonces al menor menor de ellos se llamaría así hipo sul hiposo sulfuroso mira cómo tiene la terminación oso y cómo se la antepone hipo y qué pasaría si trabajara con el número cuatro pues el azufre te dice que simplemente tenga terminación oso o sea él tendrá la terminación oso sulfuroso está bien y qué pasaba si trabajaba con el cuatro con el seis perdón que es el máximo la regla te dice que para el máximo por favor utiliza la terminación hico los mayores siempre son hico entonces para el máximo sería sulfúrico hico conocido no profesor ahí estaría el ácido sulfúrico sí pero todavía no vemos las funciones solamente estoy mencionando qué terminación deberían o podrían tener y qué pasaba si trabajaba con cuatro valores la regla te decía para cuatro valores a los dos menores oso pero hemos dicho cómo distingo estos dos menores al menor menor anteponle hipo y en los dos mayores ponle hico terminación hico pero cómo yo voy a distinguir que ambos tengan hico porque al máximo al máximo de ellos anteponle per o anteponle hiper está bien entonces si yo tuviera cuatro valores por ejemplo como en el caso del átomo de cloro el átomo de cloro puede trabajar con uno con tres con cinco y hasta con siete cuatro valores si trabajara con el uno la regla me dice que tendría que ser anteponerle hipo nombre del elemento contaminación oso hipocloroso si trabajara por ejemplo con el número tres cómo sería su terminación chicos cloroso si trabajara con el cinco cómo sería su terminación clórico y si trabajara con el siete el máximo tiene dos opciones cualquiera de los dos tú eliges hipórico o hiperclórico cloroso cualquiera de los dos podría ser per hiper clórico o podría ser hiperclórico no hay ningún problema está bien entonces dependiendo de la cantidad de valores es por eso que ustedes yo les decía ok que va a depender mucho que nosotros manejemos los estados de oxidación ¿por qué? porque ya sabemos la regla de los elementos que usualmente son conocidos pero hay elementos que tienen muchos valores el oxígeno generalmente menos dos pero mire el cloro tiene varios entonces obviamente va a depender del tipo eso solamente ocurre cuando hablo por favor de la nomenclatura antigua nomenclatura tradicional ¿qué pasaría cuando yo hable de la nomenclatura stock? la nomenclatura stock surge en 1914 ¿está bien? como que ya cansados del oso y vamos a cambiar un poquito esto y vamos a llamarla ahora con terminación en romanos ¿está bien? algunos ejemplos que te doy mira digamos que voy a tener el siguiente elemento ¿ok? digamos en el caso del carbono que el carbono puede trabajar con dos valores dos y cuatro digamos que esté trabajando con el dos él se llamaría simplemente carbono y voy a poner el estado de oxidación en romanos el segundo sería en este caso carbono no estoy viendo todavía funciones por si acaso y pondría su estado de oxidación en romanos porque lo que le interesa a la nomenclatura stock es que termine siempre en romanos el estado de oxidación que esté utilizando y cuando hablamos de la nomenclatura yupac que vendría a ser la nomenclatura moderna esta nomenclatura moderno yupac me indica a mí que se tiene que utilizar prefijos valores están dos como para uno sería mono para dos sería di para tres sería tri de seguro que todos hemos escuchado por ejemplo el siguiente compuesto mira dos oxígenos sería dióxido para dos es di dióxido de carbono seguro que has escuchado de este para un oxígeno como sería mono o sea sería monóxido de carbono ¿está bien? son ejemplitos que doy todavía no hacemos funciones pero son ejemplitos que doy que de alguna u otra manera van a permitir poder reconocerlos ¿está bien? es tradicional conocida como común o clásica stock yupac la regla yupac o nomenclatura yupac también se le conoce como nomenclatura sistemática o nomenclatura moderna que vendría a ser la nomenclatura que debemos utilizar hoy en día pero países como Perulandia todavía respetamos ese tipo de nomenclatura muy bien pregunta número 10 dice relacione por favor a ver yupac ¿con quién lo mandan? ¿con el primero segundo o el segundo o el tercero? con el tercero con el tercero porque está haciendo uso de tipos en este caso para la cantidad stock ¿con quién lo mandan? con el primero con el primero porque para stock lo que le importa es en romanos y la clásica ustedes saben que va a utilizar oso o hico per hiper dependiendo ¿correcto? dependiendo en este caso ¿sí? a ver ya a ver calculé esta oxidación del nitró oiga me salió acá pero porque ya sabes que es más 5 pero a ver ¿me puedes ayudar a calcular el estado de oxidación aquí por favor? ustedes lo saben mientras que pongo aquí por favor voy a poner hidrógeno hay que hacerlo de la manera práctica pregunta ¿cuánto tiene el oxígeno? menos 2 ¿cuánto debe valer el hidrógeno? generalmente más 1 más 1 el hidrógeno ni idea ¿no? no está en las reglas porque yo te comento el hidrógeno tiene 5 valores 1 2 3 4 y 5 ¿con cuál estará trabajando? todo tiene que sumar 0 ¿aquí cuánto hay? 3 por menos 2 debería ser menos 6 al otro lado se supone que hay un más 6 para que al sumar con este menos 6 se igualen a 0 si aquí hay 1 ¿cuánto tendrá que ser ese X? 5 para ser exacto más 5 porque si decimos 5 podría parecer que estemos hablando de las valencias recuerdan que las valencias son aquellas que comparten y los estados de oxidación son aquellas que ganan o pierden recuerdan ustedes ¿ok? y de esta manera es que hemos visto nosotros la primera parte que corresponde de alguna u otra manera la nomenclatura química inorgánica acuérdate por favor te voy a pedir encarecidamente que te acuerdes de los tipos de nomenclatura ¿cómo reconozco la nomenclatura tradicional antigua o común? ¿en qué debe terminar su nomenclatura? ¿romanos utilizando prefijo monoditri o debe ser utilizando terminaciones de oso-ico la nomenclatura clásica? hico-oso en caso de que sean los mayores hiper-ico-híper exacto porque esa es una forma de reconocer a ese tipo de nomenclatura vamos a conocer el día de hoy chicos la función óxido que con esto estaríamos terminando la primera parte de este recorrido yo les voy a pedir a lo encarecidamente por favor practiquen bastante esta nomenclatura bastante ¿por qué razón? si estamos llevando la parte química tenemos que practicar mucho la nomenclatura ¿ok? a ver función óxido función óxido como ya les había comentado anteriormente una función óxido vendría a ser la unión de un elemento más un oxígeno listo se le llaman por ello sustancias binarias ¿ok? que resultan de la combinación de un elemento más un oxígeno yo tengo aquí el elemento aquí está el oxígeno ¿te acuerdas cuánto tiene el oxígeno de estado de oxidación? ¿qué valor? menos 2 exacto el elemento ni idea puede tener cualquier estado de oxidación porque no sabemos qué elemento es la regla te dice que siempre van a intercambiar sus estados de oxidación quedándome como resultado el estado de oxidación de X pasaría al oxígeno y el menos 2 del oxígeno pasaría al elemento sin el signo que tuvieran eso es lo que siempre va a suceder vamos a hablar de los primeros si un elemento más oxígeno me da un óxido ¿qué pasaría si ese elemento vendría a ser un metal? si fuera un metal acompañado de un oxígeno se le conoce como óxido básico sabemos que el oxígeno tiene menos 2 el metal ni idea no sabemos qué metal será van a cruzar y al cruzar quedaría de esta manera ¿está bien? eso es lo que sería ¿y qué pasaría si el elemento más el oxígeno que es un óxido pero qué pasaría si ese elemento ahora es un no metal? más oxígeno me estaría dando un óxido ácido recuerda que estos óxido ácidos antiguamente se llamaban anhídridos ¿ok? estos óxido ácidos antiguamente se llamaban anhídridos igual el oxígeno tiene menos 2 el no metal tiene X van a cruzar y me quedaría de esa manera ¿está bien? X aquí 2 aquí esa es la regla para todos ¿ok? esa es la regla para todos vamos a ver mira ahí está antiguamente anhídridos vamos a ver algunos ejemplitos para subirte la moral voy a tomar el zinc chicos el zinc acompañado con el oxígeno el zinc es un metal y si es un metal ¿qué formaría? un óxido básico el zinc tiene un solo estado de oxidación que es más 3 ¿te acuerdas tú por favor cómo se le llamaba o qué terminación tenía cuando tenía un solo estado de oxidación en la nomenclatura antigua ¿te acuerdas qué terminación tenía? oso oso ico ico vamos a poner aquí lo voy a poner para practicar porque necesitamos practicar eso bastante cuando tiene un solo valor de estado de oxidación debería ser ico tal cual como dice la regla por ende por ende si tiene un oxígeno él es un óxido aquí está el estado de oxidación del zinc y el oxígeno de menos 2 hemos dicho que el 2 y el 3 van a cruzar sin el signo quedándome de esa manera el cual en la nomenclatura antigua tradicional o común se llamarían óxido cínico porque para un solo valor de estado de oxidación debería tener terminación 1 ¿está bien? ¿y cómo se llamaría para la nomenclatura stock? sabiendo que para stock lo único que le importa es que está en romanos pues debería ser en este caso tomando el estado de oxidación 3 en romanos óxido de zinc recuerda que lo único que le interesa es que está en romanos el estado de oxidación óxido de zinc 3 en romanos ¿cómo se llamaría UPAC? ¿te acuerdas que la UPAC te dice de que debería utilizar prefijos dependiendo de la cantidad de átomos ¿cómo se observa en el resultado? veo que aquí hay 3 átomos de oxígeno ¿cómo se llamaría chicos? para 3 átomos de oxígeno debería ser tri por ende se va a llamar trióxido de y como aquí hay 2 zinc trióxido de disinc ¿está bien? sigamos practicando un poco el hierro tiene 2 valores más 2 y más 3 voy a combinarlo con el oxígeno sabiendo que el hierro trabaja con el menor vamos a hacer que trabaje con el menor y el oxígeno con su único valor que tiene generalmente que es menos 2 al cruzar quedarían así como tú sabes que las matemáticas no podrían devincularse mitad mitad te queda el famoso feo este famoso feo que está aquí ¿cómo se llamaría? para 2 valores en la nomenclatura común para 2 valores el menor ¿qué terminación tiene? oso como tiene terminación oso ¿cómo se llamará en la nomenclatura común este famoso feo? a ver ¿qué nombre correctamente sería? el hierro deriva de latín ya el ferrum ¿está bien? utiliza el ferrum entonces sería oxio ferroso y para esto lo que le importa es que estén romanos y el estado de oxidación que está utilizando vea la parte original vendría a ser más 2 así que ¿cómo se llamaría? oxio de hierro de hierro y de romanos y para la nomenclatura YUPAC aunque haya salido ahí recuerda que utiliza prefijos veo que hay un solo oxígeno monóxido de hierro recuerda usted por favor que la nomenclatura antigua es la que genera un poco más de molestia así que práctiquela bastante ¿ok? práctiquela bastante a ver ¿cómo se llamaría el hierro si trabajara con el más 3 y el oxígeno con menos 2 cruzan quedarían así su nomenclatura común está utilizando el mayor de sus valores para 2 el mayor te debería terminar en ICO quite por favor este oso y cámbielo por ICO ¿cómo se llamaría? ¿qué nombre recibiría? oxígeno férrico el oxígeno férrico el oxígeno férrico y para Stock lo que le importa que sean romanos ¿cómo se llamarían romanos? en este caso oxígeno de hierro en oxígeno de hierro 3 en romanos y para IUPAC ¿cuántos estoy observando ahí? estoy observando que en este caso vendrían a haber 3 y para 3 ¿cómo se llamaría? trióxido de hierro trióxido de hay que practicar para que se nos haga natural la idea de cómo viene esa es la idea eso vendría a ser la clase que corresponde para el día de hoy a ver practiquemos con el azufre que tiene 3 valores ok para 3 valores trabajeme con el menor el azufre está trabajando con más 2 oxígeno con menos 2 van a cruzar luego puedes simplificarlo y te queda así el famoso SO recuerde por favor que para 3 valores el menor menor el menor el menor de todos estos se le antepone hipoconoso entonces en nuestro ejemplo él se va a llamar óxido pero te acuerdas tú que se acuerdan ustedes que a los óxidos ácidos porque el azufre es un no metal y combinado con el oxígeno es un óxido ácido también se le puede llamar anhídridos ten mucho cuidado entonces tienes que aprender a reconocer a los elementos ya vimos el tema de la tela perica deberías manejar debes de tener tu tela perica ahí y ver qué elementos no metálicos qué elementos metálicos están presentes en tu nomenclatura si él es un no metal combinado con un oxígeno es un óxido ácido y algún libro por ahí por molestarte en la nomenclatura común te lo puede poner así te puede poner anhídrido en vez de óxido y estaría bien porque la nomenclatura antigua está respetando ello pero la regla de Yupak te dice en la actualidad que ya incluso a ellos tienes que llamarlos óxidos no hay problema entonces pero tampoco que te sorprenda cualquier libro entonces él tiene tres valores para tres valores se le antepone hipo con terminación ós entonces se llamaría óxido hipo sulfuroso óxido hipo sulfuroso pero dice anhídrido yo te dije puede ser ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a stock no le interesa ¿sabes qué? si es anhídrido es óxido para mí veo un oxígeno y debe ser un óxido ¿cómo se llamaría? óxido de azufre y mira este 2 que está aquí que está utilizando que aquí se simplificó pero está utilizando en romanos óxido de azufre en romanos Yupak te va a decir hey a mí lo único que me interesa es utiliza los prefijos veo que hay un solo oxígeno así que debe llamarse monóxido de azufre sin problemas y hoy día las reglas incluso te dicen que los laboratorios deberían utilizar solamente en este caso la forma Yupak pero recuerda que estamos aquí en Perulanda y existen muchos laboratorios que siguen persistiendo en nomenclaturas antiguas que para que cambie es bien complicado a ver el azufre que va a trabajar con 4 el oxígeno con menos 2 van a cruzar el 4 aquí el 2 aquí mitad mitad me quedaría SO2 vamos chicos en 3 valores para 3 valores el intermedio debe tener terminación oso en la nomenclatura antigua así que dígame ¿cómo se llamaría? óxido sulfuroso y si deseo puedo ponerle anhidrio sulfuroso no hay ningún problema ¿está bien? ¿cómo se llamaría en stock? en stock se llamaría ¿de qué manera? lo que le importa es que sea en romanos óxido de azufre 4 en romanos punto y en Yupak veo que hay 2 oxígenos se llamaría dióxido de azufre punto ok y en el caso de la 6 a ver trabajando el azufre con 6 oxígeno con menos 2 6 pasa aquí 2 ahí mitad mitad y me estaría quedando en este caso aquí el SO3 pregunta ¿cómo se llamaría nomenclatura común? que para 3 valores para 3 valores ok el último el mayor el máximo debe tener terminación ICO terminación ICO ¿cómo se llamaría nomenclatura clásica chicos? óxido sulfúrico óxido sulfúrico y que no nos sorprenda que nos pongan anhídrido sulfúrico ok así que no hay problema stock debería ser óxido de azufre 6 en romano pero acá hay que hay 3 no el originalmente con cual está trabajando y el Yupak sería trióxido de azufre trióxido de azufre ¿está bien? ¿alguna pregunta chicos por favor hasta aquí? ¿alguna pregunta con ellos? ¿todo bien? vamos a ver el último ejemplo aquí para poder aclarar algunas cosas de este tipo de nomenclaturas ¿qué pasaría si yo tuviera 4 valores? el cloro por ejemplo podría trabajar con 4 valores ¿está bien? cuando tú tengas por ejemplo alguna nomenclatura tienes que identificar con qué valor está trabajando a ver empiezo aquí el cloro está trabajando con el 1 el oxígeno con menos 2 van a cruzar queda de esta manera pregunta ¿cómo se llamaría? tomando en cuenta que para 4 valores recuerda los 2 menores es oso los 2 mayores es hico entre los 2 menores ¿cómo reconozco? ¿o cómo lo separo? porque el menor 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 hipo entre los 2 mayores ¿cómo lo distingo? ¿cómo lo separo? porque el máximo puede ser per o hiper vamos estamos utilizando aquí por favor en este caso el menor menor para la nomenclatura antigua ¿cómo sería? óxido o también podría ser anhídrido no hay problema porque el cloro también es uno metal y forma oxidoáceo se llamaría óxido hipocloroso o anhídrido hipocloroso en stock a ver para stock lo único que le importa es que estén romanos así que debería ser óxido de cloro uno en romanos pero la regla te dice cuando es uno en romanos si deseas puedes o no deseas no puedes ponerlo en este caso no se puso si deseas puedes ponerlo para la IUPAC veo un solo oxígeno sería monóxido veo dos cloros de dicloro a ver ¿cómo sería cuando trabajara con tres? el dos viene aquí el tres viene acá nomenclatura antigua ¿cómo se llamaría chicos? óxido cloroso o conocido como el anhídrido cloroso por supuesto que sí para stock ¿cómo se llamaría chicos ahí? a ver lo único que le importa es que esté en romanos ¿correcto? ¿cuál es el nombre que recibiría? óxido de cloro con un número romano al final dos tres en romano porque está trabajando en este caso con el número tres ¿ok? y para IUPAC ¿cómo se llamaría? veo tres oxígenos sería trióxido de dicloro ¿está bien? vamos para cinco recuerda que los dos menores son osos ¿ok? los dos menores siempre en nomenclatura clásica son osos voy a distinguirlos porque el menor menor la antepongo hipo los dos mayores deberían tener terminación ico ¿cómo lo voy a distinguir? porque este mayor el máximo antepongo per o hiper ¿está bien? vamos si tengo aquí esto el oxígeno cinco viene acá dos viene acá empiezo con nomenclatura común la nomenclatura clásica ¿cómo se llamaría? óxido clórico clórico o también podría ser anhídrido clórico para esto lo único que le importa es en romanos y está utilizando el número cinco así que sería óxido de cloro cinco en romanos para IUPAC lo que le importa es la cantidad de átomos que hay veo que son cinco sería pentóxido de dicloro ¿está bien? y para cuatro ¿cómo sería para cuatro? el dos viene acá el siete viene acá recuerda que para el máximo puedes anteponerle per o hiper en la nomenclatura clásica así que se llamaría óxido o también llamado anhídrido perclórico o hiperclórico stock lo único que sería en romanos ese valor óxido de cloro siete en romanos y IUPAC ¿cómo sería IUPAC? para IUPAC para siete es hepta ¿cuál es el nombre que recibiría? hepta sería heptaóxido de dicloro ¿está bien? hasta aquí nosotros estamos intentando analizar lo que sería la primera parte de este tipo de nomenclatura que es la nomenclatura de los óxidos nos falta analizar más nomenclaturas entre ellas están los hidróxidos los hidruros los ácidos oxácidos y las sales para lo cual esto espero yo que no nos tome más de dos clases la próxima semana tenemos que avanzar en este caso con lo que nos queda que son los hidróxidos lo que nos queda con los hidruros y los ácidos ¿ok? dejando como última parte las sales para poder detallar algunas cosas ¿por qué es importante la nomenclatura? porque si no yo cuando empiece a hacer los cálculos químicos no voy a poder desarrollar de manera correcta matemáticamente si lo voy a poder hacer pero de manera correcta en el sentido de entender la química me va a ser complicado porque voy a hacer desarrollo de cálculo pero sin saber qué sustancia estoy analizando incluso gracias a la nomenclatura y al reconocimiento de las sustancias me va a permitir a mí saber qué cosa con qué otra cosa poder mezclar y qué cosas no mezclar por ejemplo si yo preparo un ceviche digamos las manos te quedan con olor a pescado ¿verdad? el pescado tiene una sustancia básica que veremos la próxima semana que son los hidróxidos ¿cómo lo quito? con un ácido pero no se agarra cualquier ácido pues no podríamos agarrar quizás zumo de limón o zumo de naranja me lavo las manos con zumo de limón o naranja y adiós olor ¿ok? o el consumo por ejemplo excesivo ese del sal de andro ¿no? que muchas personas consumen esta o las pastillas efervescentes o en este caso las sustancias como el milante entre otras cosas que van a formar como una especie de sarro en el organismo ¿ha visto tu tetera? por ejemplo cuando tú la haces hervir la tetera tú sabes que el agua que nosotros los grifos que tenemos los caños que tenemos en este caso no podemos beberla directamente como lo hacen otros países nosotros tenemos que en este caso digamos digamos así hervirla y cuando tú haces hervir el agua pasa un tiempo ves que tu tetera empieza a generar un sarro ¿no? ese sarro vendría a ser una sal entonces con la nomenclatura lo que tenemos que aprender es interpretar qué sustancia es la que tenemos y esa sal se va a liberar con un ácido débil que podría ser vinagre el vinagre es el ácido acético o podría ser en este caso zumo de limón o de naranja y así poco a poco eliminas ese sarro que está ahí ¿ok? entonces eso nos va a ayudar si alguno de ustedes por ejemplo tiene el plan de querer analizar estudiar más adelante laboratorio justo me voy a encontrar más en unas horas con unos chicos de laboratorio ¿ok? que están estudiando farmacia no recuerdo que hay otra carrera traten de entender bastante la parte de la química esta que es la nomenclatura y cuando veamos los eventos de química orgánica ¿sí? porque si no le va a parecer muy pesado ¿ok? y antes también de ir concluyendo por favor indicar recuerden por favor que después de un año de haber tenido ya la experiencia con el COVID ¿sí? hay que entender algo bien práctico uno el estado indicó que utilicemos la careta facial y algunas personas entendieron mal que la careta te permite no contagiarte ¡eh! error lo único que va a impedir a que no te contagies es que tengas en este caso la mascarilla si puedes utilizar la mascarilla KN95 la blanca genial si no utilizas tu doble mascarilla tu mascarilla quirúrgica y tu mascarilla de tela ¿ok? no uses la mascarilla quirúrgica para cada momento no laves la mascarilla quirúrgica las mascarillas son hidrofóbicas ¿qué quiere decir? que tienen miedo al agua ¿ok? tampoco le eches alcohol no, error simplemente cuélgale y déjale que por un momento y si es al sol muchísimo mejor por favor en esos aspectos no te automediques es terrible error muchas personas hasta el día de hoy siguen recetando ibervectina corticoides por Dios o sea que tener bastante cuidado te cuento una experiencia hace unos días mi perrito tuvo un problema muscular de corticoides le dimos corticoides ahí le aplicamos a la media hora estaba corriendo si a una persona le aplicas corticoides cuando tiene COVID leve cuando recién está empezando le bajas la defensa y lo vuelves propenso para que esa persona haga un cuadro crítico entonces siempre ve y llama al médico si es que un familiar tiene en este caso COVID y si tu médico te receta ibervectina cambia de médico por favor hay que tener mucho cuidado por favor en este caso con los pseudomédicos y las personas que a veces entendemos mal la información muy bien chicos nos estamos quedando hasta aquí por favor nos vemos la próxima semana por ahí es un poquito vulnerable van a disculpar por el tiempo porque a veces tengo varias actividades o puede ser un sábado por el segundo domingo practiquen la nomenclatura voy a compartir este un documento de química de nomenclatura practiquenla van a haber un montón de ejercicios para nombrar para hacer la regla de la obsesión practiquenla le pediría por favor y este conmigo estamos viéndonos hasta la próxima semana en este caso ok me dice profesor como podemos formar para esa charla que ahora mira los viernes voy a empezar a dar clase gratuita en las tardes pero creo que ustedes tienen clase por eso le decía al profesor John que va a ser cuatro clases de puro cálculo que son no recuerdo bien el horario creo que es de 6 a 8 algo por el estilo ok 6, 6 y media 7 no recuerdo bien ahorita voy a reunir con un grupito de farmacia este voy a ver en todo caso el problema es que como ellos voy a atenderlos de una manera directa porque supuestamente ellos deben tener ya un nivel en teoría pero si por ahí se puede coordinar los días viernes que me puedan acompañar de 5 y media 6 a 8 sería genial pero igual de todas maneras a partir de dos clases estamos entrando a cálculos también o sea y las clases las vamos a dar a medida de lo que necesitemos ok o sea va a haber clases en las cuales nos van a tomar incluso dos horas exactas algunas hora y media dependiendo obviamente de la situación y de la temática por favor la nomenclatura es un poquito pesadita yo estoy seguro que algunos habrán estado ahí cabeceando es así la nomenclatura es la parte de la química un poquito más pesadita entre comillas practique practique ok practique en este caso bueno chicos conmigo sería hasta aquí nada más por favor se están cuidando y recuerden por favor no se automediquen algunos cometen el error de que toman al farmacéutico como si fuera el doctor y te recomienda todo y al final cometes el error más grande de tu vida doble mascarilla si puedes utilizar la KN95 genial si no doble mascarilla